Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida Gerardo Baltierra, ex periodista de Televisa, a causa del coronavirus. Tras luchar durante 10 días contra el coronavirus, el periodista de deportes Gerardo Baltierra lamentablemente perdió la vida la madrugada de este domingo 28 de febrero. Debido a las complicaciones derivadas de esta enfermedad, la triste noticia fue dada a conocer por algunos de sus colegas y amigos a través de las redes sociales, y tan solo horas después de que informaran que el ex comentarista de TUDN había sido intubado. Como recordaremos, fue el pasado 18 de febrero cuando Baltierra anunció que había dado positivo al virus, y aunque se encontraba estable, en los días próximos su estado de salud fue empeorando de manera muy rápida, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Incluso apenas el pasado viernes se había dicho que Gerardo estaba respondiendo bien al tratamiento y el pronóstico de que lograra superar la enfermedad era alentador. Sin embargo, las cosas se complicaron y su cuerpo no resistió. Por lo que, luego de darse a conocer la triste noticia, varios de sus compañeros de profesión ya se han manifestado en diferentes plataformas digitales, externando sus condolencias y mandando mensajes de cariño y apoyo a la familia. Enviamos nuestro sincero pésame y deseamos pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz, Gerardo Baltierra. Gracias por ver el video.